El día de ayer estuvimos diciendo, amigos del auditorio, cómo hay un enorme desabasto de agua potable en diferentes zonas de este sector habitacional. La verdad es que es una situación que no se puede dar el lujo al municipio de Frasnillo de tener tantos reclamos en diferentes zonas geográficas del municipio de Frasnillo con un desabasto de agua. Obviamente cargado en la región norte, precisamente, de nuestro municipio. Pero las condiciones son diversas y hay problemas, sin duda hay que reconocerlo. La fuga de agua que se dio en el cárcamo del joconoistro, de lo que le presentaba el día de ayer, es la prueba más clara que dicen que, bueno, pues hubo, pues hay vandalismo. Bueno, la información que yo tengo de todos y cada una de las personas que me han mandado es que esta agua siempre se ha tirado. Entonces, muy poco eso es una credibilidad y una realidad con respecto a esta situación. El día de ayer, platiqué con el ingeniero Humberto Mariano Salas, quien es el director del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Cenemento de Frasnillo, y esto fue lo que me precisó. El fin de semana, el jueves y viernes, que no se abrieron aquí las oficinas, anduvimos revisando nosotros en la zona norte. Tuvimos dos fugas en el tanque del joconoistro, que se repararon en el jueves santo, y la otra se reparó el sábado. Estas fugas, sí que quiero mencionar que la fuga del joconoistro fue por vandalización. Se han fijado que en algunas calles donde hay cajas de válvulas están robando las tapas, las tapas de fierro para venderlas. Entonces, ahí arriba en una tapa dejaron caer unas piedras a la tubería y tronó una tubería de seis pulgadas que va para la Colonia Universidad. Esto fue el motivo de esa fuga que se suscitó el miércoles y se reparó el jueves, y la otra fue una línea que va para las colinas del Real y la reparamos el sábado. Aunque no estuvieron las oficinas abiertas, sí se estuvo elaborando la reparación de fugas, y eso fue lo que se presentó para la zona norte. En cuanto al abasto, nosotros estamos, como habíamos dicho, recorriendo todas las colonias y las calles que tenemos detectadas de desabasto, pues es lo de la Patria y Libertad en la calle Habana y las calles que están ahí cerca de esa zona. Ya el día de hoy ya se está normalizando el abasto para la Patria y Libertad, Plutarco, que es donde tenemos el abasto más complicado. Aparte, en la plan de Ayala también hicimos recorrido, donde tenemos reportes de desabasto en la Tierra y Libertad, y allá se encontró el problema, fue el mismo jueves por la tarde, lo encontramos y fue cuando empezamos a tener denuncias de los habitantes, de los usuarios, que estaba saliendo el agua con mal olor. Esto fue debido a un trabajo que se hizo ahí de desasolve, de una caja de válvula que se puso en la calle, en Avenida Revolución, bueno, ya estaba la válvula, se hizo el desasolve, y por eso se presentó el suministro con algo turbio, pero ya quedó restablecido y nosotros seguimos monitoreando. En el fraccionamiento González Ortega, el reporte es que ya se les está llegando el agua, pero le está llegando con baja presión a los usuarios, es por eso que en días pasados tenían mejor presión y es la molestia de los usuarios, pero ahorita estamos trabajando en este sector, a un lado de la colonia también, en el otro abasto que tenemos, otro reporte de desabasto que tenemos, es en la calle Sierra de Valdecañas, esquina con loma larga, y ahorita en la mañana están los compañeros trabajando, al parecer es un taponamiento, ya están ahorita rompiendo concreto para hacer el sondeo de toda la línea. Bueno, también nos hablamos de la colonia Esparza, nos hablamos de la ecológica, no recuerdo más de dónde, pero sí son varios puntos fuera de la zona norte también. Así es. Sí, en la colonia Esparza es la calle Primavera y la calle Gómez, las zonas que tienen el desabasto de la Mesoamérica, ahí no debe de haber ningún problema, mañana hoy no toca el servicio para allá, pero mañana que esté el servicio programado para allá, vamos a revisar ya con agua en la red, y ver cuál es el problema de la Mesoamérica, porque ahí no, el fin de semana se trabajó normal, no hemos tenido problemas para la línea esta que abastece a las Olivos, Mesoamérica, Polvaredas, ahí no hemos tenido ningún problema. Dije ecológica. Ah, ecológica, perdón, ecológica, sí, ahí tampoco, de hecho la ecológica está en una topografía más abajo y debe tener mejor abasto que las demás colonias que acabo de mencionar, entonces mañana estamos revisando ahí el reporte que se presentó en el noticiero de la mañana. Ahora, Inge, veo que solucionan y que más o menos están tratando de normalizar, pero ¿por qué dejar llegar hasta ese tope? ¿O son causas inherentes a la operatividad humana o qué? No, han sido muchas circunstancias de todos los movimientos que están haciendo en la zona norte, de todo el reacomodo que se hizo de la red, entonces están saliendo algunas situaciones que no están contempladas dentro del plano, es decir, dentro de la sectorización, se hacen reacomodos de válvulas y se cree, o sea, bueno, nos basamos en un plano donde se dice que hay una tubería por toda la calle y ya resulta que a la hora de que se hacen los movimientos que la tubería está más adelante cortada, no llega hasta toda la calle, y es lo que se está encontrando esos movimientos y que están provocando malestar en la población. Eso llama la atención a que debe de existir un plan rector original, o sea, ya bien estructurado, bien hecho, bien estudiado y bien actualizado sobre todo. Desde luego, la información actualizada pues es la que nos da certeza para todas las acciones que tengamos que hacer. Esas tuberías, pues lamentablemente no ha habido un orden aquí dentro del sistema para dejar un plan 100% confiable donde se diga que en esta calle es un tubo de 3 pulgadas y llega a 100 metros y que en la realidad concuerde con lo que está plasmado en el plano. Entonces eso es lo que estamos trabajando ahorita, actualizando todo el plan en la zona norte, aprovechando estos trabajos que están haciendo de obra para que las administraciones que sigan no tengan el mismo problema y puedan tomar acciones determinantes y que sean confiables sobre todo.